Eres menor de edad y no tienes cine, pues quizá más de una vez has tenido la necesidad de encontrar un trabajo para poder conseguir algo de dinero, pero no sabes cómo ni en qué trabajar. Tranquilo, que en este video te explico cómo puedes conseguir un trabajo siendo menor de edad. No sin antes recordarte que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que así te enteres cuando suba un nuevo video. Bueno, para empezar a encontrar un trabajo no es muy difícil. Lo difícil es encontrar uno que sea agradable y que se adecue a tus cualidades. Pero debo de recalcar que en la mayoría de los casos, obviamente esos trabajos son informales, al menos que tengas un familiar con un negocio o servicio. Si ese es tu caso, a huevo, ya chingaste, ya mamaste. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo que te contraten y tendrás más oportunidades de crecer. En serio, sin importar qué tipo de trabajo sea, el hecho de que un familiar tuyo sea el dueño ya te facilita mucho las cosas. Ahora bien, si caíste con la mala suerte de no tener contactos ni nada, pues no te quedará de otra más que trabajar en el sector informal. Y déjame que te diga que dependiendo de qué tipo de trabajo sea, te irá mejor o peor. Sí, lo sé, pero en este video yo no quiero mentirles, realmente las cosas son así. Muy bien, uno de los trabajos que puedes hacer si eres menor de 16 años es trabajar como cerillito en un supermercado. Ya sabes, Walmart, Soriana, Chidrawi, etcétera, etcétera. Para quienes no sepan qué es un cerillito, pues es prácticamente aquel que empaca las cosas de los compradores y estos mismos le dan una propina. Y déjame decirte que tan solo en un día normal del año, puedes llegar a ganar alrededor de 120 pesos mexicanos o quizá hasta más, dependiendo de la gente, el día, la zona y la época del año. También déjame decirte que en épocas decembrinas puedes llegar a ganar más de 300 pesos por día. Bueno, esto sí es que te va bien y también es un aproximado. Obviamente esto puede variar, pero ahí tienes un trabajo que no es pesado y que puedes ganar bien, entre comillas. Lo único malo de esto es que tiene un límite de edad y que hay que estar parado casi todo el tiempo. Además de que el sueldo no es seguro y varía muchísimo. Bueno, ok, por otro lado tenemos vender dulces. Eh, sí, ya sé que es algo clásico, pero realmente es que es rentable. Y más cuando no tienes competencia. Bueno, vender dulces en la escuela, esta es una opción un poco más arriesgada, pero que si se hace bien, puede generar valor y mucho, mucho dinero. Ok, no, pero sí es rentable. Para esto debes invertir algo de dinero en los dulces. Entonces, fijarte quién es tu competencia y si no tienes competencia, felicidades, ya eres rico. Bueno, no, pero sí vas a ganar dinero. Pero sobre todo, debes de tener mucho, mucho cuidado y vender los dulces a escondidas. Créeme que si lo haces bien, puedes llegar a ganar hasta el doble o el triple de lo que invertiste. Te lo digo yo por experiencia, pero desde ya te digo que sí funciona, si se hace bien. Lo malo de esto es que hay que buscar el mejor precio para comprar los dulces y que tienes que invertir tu dinero. Además que si tienes competencia, será muy difícil que sea rentable para ti. Otra opción es trabajar en un McDonald's. Para ello debes de tener un mínimo de edad de 14 años de edad, por lo menos aquí en México. Su sueldo base es de 17.30 pesos mexicanos por hora, con horarios disque flexibles dependiendo del local. Cabe decir que en mi experiencia hay un buen ambiente laboral, asistencia con los estudios y reducciones de costos en autos nuevos y usados. No sé para qué chingados le va a servir esto a un menor de edad, pero bueno, si quieres tener un auto, ahí lo tienes. Lo malo de esto es el horario que elijas y que debes de hacer prácticamente desde limpiabaños hasta cajero. O sea, hacer de todo. Pero bueno, ahí lo tienes, una opción más. Y por último, trabajar en las minas. Nah, no es cierto. Por último tenemos el trabajo informal, como trabajar en una fábrica o en una distribuidora de lo que sea, pero de manera informal. Para ello debes vivir cerca de una zona industrial o ir a buscar trabajo en una zona industrial, o algo así. Y por ejemplo, yo trabajé a mis 16 años en una distribuidora de artículos de papelería, y no me fue nada bien. Bueno, en todo caso, lo mínimo que puedes llegar a ganar son alrededor de mil pesos mexicanos a la semana, hasta los mil setecientos pesos mexicanos, dependiendo del tipo de trabajo y de las horas que labores. Lo malo de este tipo de trabajos es que en la mayoría de los casos, el trabajo es muy pesado y además de que hay un pésimo ambiente laboral. Y si bien la pagas un poco mayor, y en cierto modo segura, en mi opinión no vale la pena este tipo de trabajos, porque es mucho tiempo por más dinero. Y no mi amigo, tú no vales diez o doce horas de trabajo continuo por mil setecientos pesos semanales. Bueno, a pesar de que hay excepciones. Si quieres conocer algunos trucos o tips para ganar dinero siendo menor de edad, te dejo aquí arriba esta tarjetita para que puedas acceder al video. Y para concluir, déjame decirte que en todo trabajo, pues hay que trabajar. La diferencia está en si te gusta o no. Bueno, pues ahí lo tienes. Espero que este video te haya servido. Si es así, recuerda que puedes darme un like y suscribirte al canal. A continuación te dejaré algunos videos que podrían interesarte. Yo soy Don Cruzo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!